Están los churritos rellenos de chocolate, de cajeta y lechera. Ahí está, mire, para que vean. Una delicia de antojitos. De lor así que a darle a los monitos, ¿verdad? A ver quién gana. Vamos nomás con los balincitos. No, ya traigo un aguante, mirela. Ay, cae para abajo. Y pues acá tenemos también a nuestro queridísimo amigo Mario, Mario Bros. Hola. Que siempre andan todos los eventos. Muchas gracias, mi Luis. Somos todos en Salud de Jerez. Eso, muchas gracias, mi Luis. Cuídate mucho. Hola, muy buenas tardes. Ya casi noches aquí en el mero corazón de Jerez. Estamos en este quinto día aquí a las afueras del santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Donde ya a unos momentos va a culminar la misa, posteriormente la danza. Y pues de ahí vamos a que se vengan a ver qué puestecitos hay aquí en el novenario de Nuestra Señora de la Soledad. Ya que pues en su mayoría son comerciantes locales que están ofreciendo sus productos en este novenario de Nuestra Señora de la Soledad. Aquí estamos en lo que es la contraesquina. Están los deliciosos churros rellenos aquí de Nuestra Amiga Soledad. Y pues ahorita vamos a continuar, ¿qué más hay? Vamos a ver, están los churritos rellenos de chocolate, de cajeta y lechera. Unos deliciosos churritos que la mera verdad se antojan nomás con olerlos. Y ya se imaginarán cuando se los van a comer, ¿eh? Una delicia. Ahí están, para quien guste. Están aquí luego, luego, contraesquina en la calle Aquiles-Cerdán o el Callejón, también muy conocido Callejón Aquiles-Cerdán. Y pues vénganse a comer. Saludos para Marisela Nava. Dice, hola, ¿cómo están todos? Feliz tarde. Bonita tarde, bien. ¿Y tú cómo estás? Nuestra querida amiga Marisela Nava. Nosotros aquí con los antojitos de las delicias de los churritos rellenos. Muy tradicionales, ya más de 40 años, ¿verdad? No. ¿No? ¿26? Bueno, ya le quiero sumar más. Pero no, 26. Ya me ando saltando poquito, pero una delicia. Ahí están los churritos. Ahí para que se vengan a comérselos. Hay solitos, rellenos y están recién, recién saliditos. Pues bueno, vamos a seguir en este recorrido. Ahorita nos regresamos. Gracias. Gracias. Acá están las señoritas bellas de turismo, también dando este recorrido. Las chicas de seguridad pública. Y vamos también acá con nuestro querido amigo Luisito. Bueno, ahorita está su hermana. Aquí está ofreciendo estas deliciosas bebidas al momento. Ahí podemos ver, ahorita vamos a dar el recorrido del otro lado. Y vamos a saludar aquí a su hermana, que hoy está el día de hoy. Y pues también, para quien guste, aquí están las deliciosas flautas, antojitos, taquitos de papa, taquitos de frijoles, de antojitos monce. Para quien guste, 100% comida jerezana, ahí se están ya casi preparando, mire por acá, para que se le haga más agua a la boca. Ahí están ya casi, casi los taquitos de papa, están aquí calientando un poquito la tortillita. Y ya posteriormente se van a freír, ahí está, mire, para que vean, una delicia de antojitos. Saludos, la verdad huele, huele delicioso, eh. Saludos para José Moraza. Muy buenas tardes, José. Y pues para quien guste, también hay enchiladas. Para las personas que no alcanzaron la otra vez, ya hay enchiladas el día de hoy. Y pues véngase porque se terminan. Saludos. Claro que sí, ahorita de regreso, unos deliciosas flautas. Para amarrar esta delicia de antojitos. Vamos aquí chocando poquito, pero ahí está. Ahí está la forma de hacer los taquitos al instante, eh. Una delicia. Ahorita todavía no está en la fila, pero al ratito. Así que mejor véngase y prepárese. Ya tomo, si no, alcanza a comer aquí. Lo puede pedir para llevar. Y pues vamos a continuar con este bonito recorrido de antojitos. Recordarles que todas estas personitas que están aquí, pues son comerciantes meramente locales, jerezanos. Que en esta temporada de, pues de fiestas patronales, como lo es aquí en nuestro novenario de la soledad. Pues aprovechan para llevar un sustento a sus casas, un sustento extra. Entonces los invitamos a que se vengan a consumir. Ahorita hay tamalitos rojos, tamalitos verdes. Agua fresca de limonada. Limonada, por allá se ve, una delicia. Y pues vamos a continuar con este recorrido. ¿Por qué creen? ¿Qué creen? A las personas que también nos preguntaron otra vez, también hay pizzas, eh. Una delicia. Unas pizzas también muy reconocidas aquí en Jerez. Que siempre están en todos los eventitos de lo que es aquí en la región de Jerez, Zacatecas. Pues están aquí la pizza, hola, la pizza Álamos también. Para quien guste. Ahí está la de pepperoni. La rancherita recién salidita. Y también está la especial para quien guste. Así que pues, si no sabe qué cenar, véngase. Véngase hoy domingo, mañana lunes y el martes. El día que usted quiera. Ahí están los hornitos recién salidos. Y bueno, la están metiendo, pero ahorita van a salir rápidamente. Y pues también para entretener un poquito a los pequeñines, está esta área, el área de juegos. También muchos juegos de puestos que se ponen en las ferias. Pues está aquí en lo que es el callejón de Jerez, Cerdán. Ahí está la suerte, la suerte con las canicas. También muchos juegos muy tradicionales. Acá la suertecita en lo que es los pescaditos. Acá, pues ahora sí que echar dos, tres pesitos. A ver, a ver si ganan, ¿verdad? Y pues también están los pescados, esta área de acá. Están los aros, los aritos por acá. Yo decía la otra vez, la verdad no juego porque nunca le he hecho a ninguno. Entonces, pues ahí es la suerte y la técnica también. Entonces, quien quiera venirse un ratito a disfrutar también de este domingo familiar, ya sabe que hay. Todavía es tiempo, es tempranito, así que los invitamos. Y pues también acá están, este... Ahora sí que a darle a los monitos, ¿verdad? A ver quién gana. O es nomás con los balincitos. Así que pasamos rápidamente por aquí. Y pues acá están los toroitos. Híjole, casi nos tocaba que nos mojara el morito. Pero no, pasamos justo a tiempo. Y acá está también otro, el toro mecánico. A ver, vamos a ver si se sube la señorita. Se está animando, vamos a ver. Ahí está, la quieren animar, pero como que le da poquita pena. A ver, vamos, vamos, que se vea que las mujeres no tienen miedo. Y se llama Yolanda Cortés, qué rico se ve. Le ven, saludos, saludos Yolanda. Pues también por acá, le invitamos a que, hasta que vengas. Bueno, creo que le está pensando. Ahorita pasamos a ver si se anima. Sí, pues acá también está otro. Es de las botellas, ahí, a ver quién tiene más tiro, ¿verdad? Ahí está también esta área. Ahí está también, vamos a ver, están el tumba de las botellas. Este, los cerditos. Y pues con los antojitos también. Están las gorditas de nata, para quien guste. Bien, recién, 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 hechecitas y casi para salir. Así que vengas y si no, tira para llevar. Aquí ya está la bolsita. ¿Cómo la bolsita, joven? Con 30 pesitos. 30 pesitos la bolsita. Entonces, no lo piense más y vengas a comer unas gorditas de nata a 30 pesitos la bolsita. Con una lechita, un cafecito. Ahí están. Adiós. Y pues también están unas pulceras por acá. Aquí están pulceritas. También un regalito que quiere llevar ahí a la novia, al amigo, a la esposa, a quien guste. Aquí está, mire. Ahí también, para los peques, dan aquí unos, unos llaveritos. Ahí está, buen esponja. Y los demás casados los conozco, el pato Donald, Mario Bros. Y pues quien guste, venga, hace una pulserita bonita, acá por acá, un criotito. Y pues bueno, aquí con no, no está esta señora. ¿A qué horas maneja, señor? A las 10 horas. Está hasta las 10 y media. Y inicia. De 5 a 10 y media. Así que pues todavía es tiempo. Están los guajes, para quien guste, unos guajes. Y pues vamos a dar otra vez el recorrido de reversa. Para ver que pues por acá ya están empezando a jugar. Ay, no sabemos si pasemos. Bueno, pasamos rápido porque... Y ya se subieron al toro. Ahí está el torito. Vamos a ver si no se cae la señorita. No, ya trae buen aguante, ¿eh? Mírenla. Ay, cae para abajo. Muy bien. Se ve que sí, tuvo muy buen aguante aquí la señorita. Y pues vamos a los otros puestos, ¿eh? Ya nos salvamos de que nos tocara que nos mojaran. Pero entonces vamos a continuar con los demás puestos que están acá en lo que es atrás del santuario, en el Jardín Hidalgo. Vamos a ver qué puestecitos hay por allá también. Y pues manden sus saluditos. Se los hacemos llegar hasta donde estén con muchísimo cariño. Y pues ahora sí, ahora sí llegó Luisito. ¿Qué tanto lo andábamos buscando? Ya llegó Luisito. Acá tiene una deliciosa agüita. Aquí están los... Ahora sí que las especies para complementar. ¿Cómo andas? ¿Ya listo? Mira, ya estamos empezando. Hoy tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa tenemos hoy? El día de hoy tenemos Club Sandwich Dulce. Vámonos, Club Sandwich Dulces. El detalle es que, bueno, hubo respuesta por parte de la gente. Pero se nos terminó el chantilly. Entonces, el día de mañana no les quedamos mal. El Club Sandwich le está gustando a la gente. Para quien guste venir a probar, pues por lo menos... El día de hoy ya no tenemos chantilly, pero... Pero ya ahí van. Mañana van a estar. Estamos en dos de esos. Ahí está. Por respecto a lo de las bebidas, seguimos con lo mismo. Viña horchata, pantera rosa, piñada, limonada clásica, limonada curazao, limonada colombiana. Tenemos vegi mango, naranjada, clamatada, agua loca, chamullada. El día de hoy tenemos agua fresca de durazno. ¿Agua fresca de durazno? Y eso es lo que estamos ofreciendo. Ah, muy bien. Entonces, parece ser que el Club Sandwich entró, pero con power. Con power absoluto. Entró para quedarse. Exactamente. Muy bien. Sí, 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 así es. Ya vemos por allá que está un pedido para llevar, ¿verdad? Exactamente. Y se ve una delicia. Sí, 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 sí. Está muy rico. Muy bien. Es una invención propia también. Eso, puro talento, talento local. Es una invención de mi hermanita. Y, pues, vamos a sacarle el más provecho posible. Ya saben, estamos para contactarlos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. En Conecte, Jerez, en verdad, gracias por todo el apoyo. Y seguimos aquí, pues, atendiendo a las personas de la mejor manera, de la mejor manera posible. Vamos a dos. Muchas gracias, mi Luis. Igualmente, al ratito, bueno, si no ya mañana, porque ya vemos que ya casi termina, para venir aquí a probar el Club Sandwich, que se ve una delicia de manjar. Y, pues, aquí también las bebidas. Gracias, mi Luis. Somos todos en Conecte, Jerez. Eso, muchas gracias, mi Luis. Cuídate mucho. Continuamos. Y, pues, también están acá los otros tamales. Hay más tamalitos también por acá. Es rojos, verdes, dulces. Este, déjenme ver qué más, porque se me fue. De colores. Ah, caray. ¿Cuáles son los tamales de colores? Los de dulce. Ah, los de dulce. Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo. Ahí está, para quien quiera. Ya quedó. Y también están unas deliciosas granaditas aquí. Ah, dice que los pueden utilizar para los chilitos en hogada o con limón y sal. Y, la verdad, una delicia. Como lo ven, los jerezanos son bien emprendedores. Y, pues, acá tenemos también a nuestro queridísimo amigo Mario, Mario Bros. Hola, amigo. Que siempre anda en todos los eventos. Un regalo para familia, mire. Dile, gracias. ¿Cómo anda? Ahí está, para quien guste. Un saludo para toda la raza. Dile, que nos escuche bien. Esa es la fiesta. Está súper denominario. ¿Cómo va Mario Bros? No lo habíamos visto. Apenas llegó, ¿verdad? Apenas ahora. Eso, muy bien. He tenido salidas. Ayer fui para Jalisco. Ayer. Y andaba por allá. Bueno, bendito Dios. Andaba chambeando. Sí, Santa María del Rangel. Hasta Santa María. Muy bien. Y, pues, ahí está nuestro querido amigo Mario, Mario Bros. Que donde quiera que lo vean, pues, cómprele. Es unos deliciosas burbujas por acá. ¿Me lo cambió? Las paletitas. Y las burbujas para los pequeñines. Entonces, quien lo vea en los eventos, cómprele un dulcito para sus peques. Aquí de nuestro amigo Mario Bros. Saluditos, amigo. Dios me lo bendiga. Igualmente. Y continuamos con el recorrido. Gracias. Dios me lo bendiga. Igual. El camión nos puso la paleta. El camión. Bueno. Gracias. Gracias. Y, pues, ya está a punto de salir. Igualmente, Mario, que Dios me lo bendiga siempre donde quiera que ande. Y, pues, vamos a continuar con los demás puestos. Están ya la gente aquí preparada para disfrutar de la danza. Para que también, quien guste. Ay, apete para acá. Y, bueno, vamos a continuar. Vamos a estar pasando los vehículos y ya. Casi nos llevaban. Gracias. Entonces, vamos, vamos a continuar. Ya casi sale la misa. Y, vamos a ver qué sorpresas hay acá en lo que es en el Jardín Hidalgo. Bueno, esta parte, comentarles que en años pasados, antes de la pandemia, también se ponía de puestos, demasiados puestos. En esta parte también estaban las danzas. Había dos danzas al momento. Las personas que se juntaban enfrente. Posteriormente, otra danza al lado. Pues, miren, ya llegamos a la otra parte de los puestos. Y, pues, vamos a continuar difundiendo estos comercios. Aquí, por aquí, está lo de peperoni. También pizza peperoni. Y, pues, bueno, ya como les decía, está la de peperoni combinada. Tema ranchera y hawaiana. Y van a estar también aquí los elotes. Unos deliciosos elotes. Algodones, también muy tradicionales, ¿eh? No cualquiera hace los algodones. También algo muy, muy especial. Ahí está. Algodones, elotes, Mari. Vendo también que quiera usted, este, contratarlo. Ellos los encuentran también los domingos, ahí en el jardín principal. Ahí puede contactarlos para algún eventito que quiera. Ahí están los elotes y los algodones. Y, pues, hay de colores, ¿eh? Demasiados colores. Morados, rosa, azul, cielo. Rosa, rosa, morado, azul, amarillo, blanco. El amarillo, blanco y verde. Todos los colores, para todo tipo de eventos, lo que quiso, primera comunión, quinceañeras, bodas, divorcio. Lo que gusten, estamos a sus órdenes. Ahí está. Los algodones y algodones de azúcar, Mari, aquí estamos a sus órdenes. Ahí está, donde el evento que usted quiera social, ahí están también ellas. Y si no, véngase ahorita y consuma estos deliciosos elotes. También una delicia es, están demasiado calientitos. Ya sea que lo quiera en vasito, en palito, como usted quiera. Ahí está. Bueno, Mari, muchas gracias. Y, pues, los invitamos aquí, que se vengan a consumir. Gracias, Mari. Y ahora acá también. Y vamos aquí con nuestro amigo. Y aquí estamos con nuestro amigo, el taconazo, para que también quiera una bebida bien fría. Ya sea un agua, un refresco, algún dulcecito, las tostadas, los turitos. Ahí está, aquí con nuestro amigo, el taconazo. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda? Aquí estamos esperando a la gente que tenga consumir lo que tenemos aquí para el público en general. Muy bien. Tenemos tostadas preparadas. Tostaditas preparadas. En este momento se está preparando un durito para que vean. Ah, pues vamos a antojar aquí a las personitas, quien quiera. Veamos cómo se preparan los duritos, los típicos duritos. Ahí están los duritos. Estamos invitando pues al pueblo de Jerez a que vengan al novenario a ver la Virgen. Sabe de que se ha estado muy solos estos días, ¿verdad? Y necesitamos de que vengan a disfrutar la Virgen. Y mire, ahí como ve, estamos ahorita haciendo un durito. Aquí vendemos su salsita, su durito también, su repollito y sus pijolitos. Unos delicia. Y su quema. Y la crema, ¿no? Pues ahora sí que, ¿qué más puede pedir con estas delicias? Duritos el taconazo. Y a toda la gente que nos mira, pues los invitamos a que vengan aquí a visitarles para delicarse las ricas tortellitas. Y nosotros sí que preparamos, todos preparados con higiene. Y pues al pueblo de Jerez a que nos esperamos. Y a los que nos vengan a visitar, pues aquí nos esperamos. Perfecto. Entonces gracias. Y aquí nos esperamos también ustedes por medio. Claro que sí. Ahorita nos echamos una vueltecita a mi taconazo. Aquí nos esperamos para el taconazo. Gracias, mi taconazo. Cuídense mucho y pues los invitamos. Gracias. Venimos a los que nos gustan. Muy amable, claro que sí. Gracias. Y pues también acá hay otras pizzas. Ah, la pizza de allá sería Alamos, la original y dice italiana. También por acá hay otras pizzas ricas. Y vamos a continuar. Están acá lo que son las frituritas. Hay una gran variedad de frituritas, déjenme decirles. Están las papas, los chicharrones. Están también acá lo que son los churritos anaranjados. Ahí parece que están unos adobados. Hay una novedad ricos. Unas palomitas, otros churritos y con salsita. Así que pues los invitamos. Hay muchísima variedad de antojitos. Saludos para Yolanda Cortés. ¿Cómo se nos pasaron los saluditos? Una disculpa, pero se nos amontonaron un poquito los saludos. Y ahorita les hacemos llegar con todo cariño sus saludos hasta donde nos estén viendo. Dice por acá, saludos amiga Gerardo Luna Tomoide. Ay, saludos a nuestro amigo y director de cultura Gerardo Luna Tomoide. Saluditos y pues véngase aquí. Está cerquita del teatro. Véngase a consumir aquí lo local. Y una delicia, una delicia de gastronomía local. Así que pues lo invitamos que se venga con su familia o con quien guste aquí a disfrutar. Y saludos para David Murillo. Saludos y bendiciones. Saludos David. Véngase para acá. Vamos por unos taquitos ahorita, si no unos tamalitos. Así que aquí te vemos, ¿eh? Y pues continuamos. Saludos para Fernando Navarrete. ¿Cómo se extraña? Querés saludos desde Los Ángeles, California. Saludos hasta Los Ángeles, California para ti, Fernando. Y Mercedes Rebele. Saludos y bendiciones. Lilia García. Saludos. Saludos, Lilia. Bendiciones hasta donde te encuentres. Y dice David, saludos para mis amigos y familia. De tu parte, saluditos para ellos. Dice, ya te vi. Ay, pues vente para acá. Ahorita nos vamos por unos taquitos y una agüita. Así que consumirlo local. Y pues aquí estamos también con otro puestecito. Un puestecito también de venta de dulces, de venta de burbujas, chocolates, huevos. Aquí están también unos dinosaurios para los que quieren ponerlos en agua y se hacen grandísimos. Aquí está también. Aquí este comercio, ¿cómo se llama? Dulcecitos para los niños. Dulcecitos para los niños. Ah, pues también quien guste. Ellos también se ponen ahí en el jardín principal. Todavía se ponen diario los domingos y fines de semana. Así para quien guste ir ahí a comprar también un dulcecito o algo, ya sabe dónde. Que tenga bonita tarde. Saludos. Y pues continuamos. Dice para acá, para Yabob. Dice saludos para Cesario Jacob, el maestro de maestros de parte del Yomi Jacob. Ah, saluditos. Y pues acá están los tamales rojos y verdes. Y el chocolate, un delicioso chocolate para quien guste a doce pesitos. Hay gran variedad de antojitos, ¿eh? Así que véngase para acá. Ya también están listos los danzantes. Entonces, algo muy bonito que siempre me recuerda de mi infancia es que cuando siempre pasaba por aquí en estas festividades del novenario es ver así el ambiente de hermaldad de los danzantes conviviendo con sus vestuarios. Pues la verdad se transmite algo muy bonito, muy armonioso y admirable porque la mera verdad ser danzantes, hoy estuvimos viendo las danzas, transmitiéndolas y disfrutando también porque el transmitirle nosotros también disfrutamos de nuestro trabajo. Vimos que pues la mera verdad es bien, bien intenso estar danzando, pero cuando lo hacen de corazón, cuando les gusta, créanme que yo pienso que para ellos el cansancio es poco. Y es muy bonito reconocer su noble labor como danzantes y esta bonita pasión. Y pues vamos aquí también, miren, ya está la gentecita aquí juntándose, consumiendo lo local, tamales rojos, verdes y de queso y atole. Por allá también le dijeron que azules y sí, ¿eh? Ahí hay, ahí de colores. Y pues para el atolito, ¿el atole de qué tiene, señora? De guayaba. De guayaba, miren, ahí hay de chocolate, aquí también hay de guayabita. Y unos deliciosos tamalitos, ya saben de cuáles, ellos están atrás, de aquí del santuario, junto a la fuentecita. Así que si quiere venir para comprar, para llevar, véngase antes que se termine. Saludos, señora. Igualmente que termine pronto. Y pues continuamos, miren. De todos lados hay un manjar de comida, ¿eh? Y de acá están, dice, se venden ricos tamales rojos, verdes y atole de nuez. Ay, ahí está, para los que nos gusta la nuez, como yo, merengues, ahí está un atolito de nuez. También hay buñuelos, ¿eh? Aquí están los buñuelitos también, de 4 por 30 y 1 por 8 pesitos. Aquí están los buñuelitos tapaditos para que no les caga Tiresita y véngase a consumir. El atolito de nuez, los tamales, tamales rojos y verdes. Muy bien. Entonces los invitamos, están aquí en el Jardín Hidalgo y ahora vamos a pasar aquí a Don Elote. Unos deliciosos elotes también de jerezanos que siempre, siempre están en los nuevos eventos. También los pueden contratar para bodas, para quinceañeras, para donde gusten. Ellos también van, nada más va, cotiza y pueden ir para su fiestecita. Ahí están las charolitas, acá están también en palito, en vasito. Ahí están los complementos para quien guste. La salsa chipotle está una delicia. La salsita, el limoncito, el quesito como usted lo quiera. Y pues vamos a continuar. ¿Qué creen? Hoy sí hay pólvora. Hoy sí hay pólvora. Véngase a disfrutar. La pólvora yo pienso que más o menos, bueno, ese es mi pensamiento. No sé si hayan cambiado el horario, pero normalmente entre 9 y media, 10 de la noche, está la polvorita. Adiós. Y está este, se les llama pues también los árboles, ¿verdad? Arbolitos de pólvora. Vamos a ver ahorita quién le tocó esta bonita ofrenda de la pólvora. Y pues hoy sí hay tradicionalmente donde siempre, siempre se pone la pólvora. Normalmente era cada día, pero ahora como se está retomando estas bonitas actividades tradicionales, pues ahí vamos poco a poco. Y pues aquí está otra área de gastronomía, ¿eh? Están acá también venta de enchiladas y tacos dorados. Y están los antojitos por acá, están los puñuelitos y pues para quien guste, véngase a comer. Ya habíamos probado los taquitos dorados, están bien ricos. Entonces, quien guste venir, por acá están los tamales y el atole. Tamales de puerco, verdes con queso, verdes con pollo y verdes con puerco. Entonces, para quien guste, aquí ellos están aquí en el Jardín Hidalgo. Aquí duros preparados. Como podemos ver, hay una gran variedad de tamales, ¿eh? Tamales de diferentes, también estos antojitos y pues también las fritullitas y unos totopitos con una salsita casera. Una delicia. Vamos a seguir mandando saluditos. Dice Mari Medina, muy ricos, sus puñuelos, Carmela, terminen todos si Dios quiere. Ah, muy bien, un saludito de parte de Mari. Y bendiciones que le da a la señora Carmela para que termine pronto. Y vamos a ver si está pasando. Pues un mensajito, una disculpa, ¿eh? Porque andamos, pero así que por aquí, por allá y mandándoles esta bonita transmisión. Huele delicioso, ¿eh? Mari, ah, ya, ya sabíamos cómo se llama, ¿eh? No, no sabía, pero qué bueno. Mire, ahí están unos deliciosos, duritos. Estos, la verdad, huele delicioso, parece que es como un tipo pico de gallo, ¿verdad? Piquito de gallo, otro diferente. Mira, ahí está. Así que si usted quiere hoy consentirse con todos estos manjar de comida, véngase a comer. La verdad, huele delicioso. Y pues, más que nada, cuando se lo coma, va a estar bien rico. Ahí están también las tostaditas también, para quien guste, tostaditas de frijolitos, repollito. Así que véngase. Nosotros creo ya a diario, bueno, otra vez unas flautitas. Luego ayer una pizza. Y hoy estamos viendo qué vamos a cenar porque todo se nos antoja. Y acá también están los duros, preparados, atole de guayaba y buñuelos. También aquí de nuestra amiga, ¿cómo se llama, señora? Rosabel. ¿Isabel? Rosabel. 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 Ah, mire, aquí en Guste también está brindando estos deliciosos duritos, las trituritas, las tostadas, el agua de limón y también los buñuelitos. Pues, siempre tienen que estar tapaditos y pues, véngase a querer lo que esté aquí. Y, bueno, gracias, señora, que esté muy bien. Y vamos acá también a otra área de una señora también que anteriores años siempre se ha estado poniendo aquí tradicionalmente, vendiendo sus atoles, vendiendo sus tamales. Y está también en esta área del Jardín Hidalgo, para quien guste. ¿De qué tiene, señora? Para visitar a toda la gentecita. Buenas noches. Buenas noches. Rajas con queso, puerco. Pueblo de guayaba y champurrado. Champurrado, mire, hubo también un antolito muy tradicional, el champurrado. Ahí está para que no se enfríe, pero, mire, vamos a antojarlos para que vengan, ¿eh? Ahorita vamos a llevar un champurradito, porque, mire, casi se va a terminar. Así que, véngase antes de que se termine, si no, tráigase su topercito para llevar bien calientito. Y los tamalitos también están bien tapaditos para que no se enfríen. Y, pues, aquí está. Véngase a consumir con... La señora Lucy. La señora Lucy. Muy bien. Y, pues, créanme, que cada año, bueno, excepto la pandemia, pero ella siempre está. Sí, aquí está. Siempre está en esta área de aquí. Y, los que ya lo conocemos, una delicia también de su comida. Ahorita regresamos, señora, ¿eh? Gracias, a que los... Gracias. Gracias. Hasta luego. Y, pues, bueno, vamos a ver por acá el arbolito, bueno, el castillo, ¿ves? Perdón, ya me van a regañar por decir árbol. No, es el castillo. Castillo de la pólvora, esta ofrenda pirotécnica. Ahí está para el día de hoy. Y, pues, para las personas que nos preguntaban varios días que sí va a haber pólvora, pues, el día de hoy sí va a haber. Entonces, si anda por aquí cerquitas, venga, consuma lo local aquí con nuestros antojitos. Disfrute un poquito la danza. Venga con la Virgen aquí en el santuario y, posteriormente, a ver este castillo pirotécnico. No sabemos en esta ocasión por qué no se puso la lotería, también algo tradicional, pero esperemos que el próximo año, ojalá y sí se ponga. Porque también es algo muy tradicional y también un ambiente muy familiar y, pues, la lotería. Así que muchos ya no sabemos esa buena narración que hacen conforme van pasando cada personaje de la lotería. Y, pues, ahorita un momentito más continuamos, amigos. Vamos a ver qué cenamos mientras. Y, posteriormente, vamos a grabar un poquito más sobre la danza. Y, de ahí, pues, nos vemos aquí a lo que es el área pirotécnica de lo que viene siendo la ofrenda pirotécnica hacia la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad. Y, ya sabe, los puestos que le mencioné ahorita están aquí a un costado del Jardín Hidalgo. Los otros están ahí en lo que es el callejón Aquiles de Cerdán y, pues, para quien guste. Un momentito más continuamos y saludos a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Recuerden suscribirse en nuestras redes sociales como en YouTube. Darle campanita para que también compartan con sus familias. Y vean estas bonitas transmisiones de Jerez Zacatecas y parte de sus tradiciones. Muy buenas noches.